Las autoridades sanitarias de Honduras detallaron que posiblemente los casos de microcefalia en el país están asociados con el virus del Zika transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Según el viceministro hondureño de salud Francis Contreras, hasta ahora en solo uno de los 108 casos de niños con microcefalia está confirmada la relación con el virus del Zika. La microcefalia es una enfermedad congénita que provoca que la cabeza de los bebés sea más pequeña de lo normal. Mientras tanto, 158 casos del síndrome de Guillain-Barré se registran en el país en lo que va del año. Las autoridades aseguran que también existe una posible relación entre esta enfermedad y el virus del Zika. El síndrome de Guillain-Barré provocó la muerte de seis personas entre marzo y julio de este año en Honduras. Las autoridades de este país reportan más de 32 mil casos de Zika en la nación, de los cuales más de 650 corresponden a mujeres embarazadas.